Hola, qué tal, buenos días. Vamos a empezar una clase de danza, de danzaterapia y hoy vamos a trabajar con un pañuelo. El que os venga bien, que os guste, que os sintáis cómodos con él, que os apetece bailar con este pañuelo. Yo he elegido este, preferible que sea grande para poder jugar más con él, que nos dé más posibilidades de movimiento y de juego. Muy bien, pues vamos primero a sentir nuestros cuerpos, cómo están. Vamos a empezar con esa ducha que a veces hacemos, de sentir nuestro cuerpo, de observarlo, de sentir la piel, sentir su volumen. Y lo vamos a llevar desde el contacto, de cómo acoplo la mano hacia ese cuerpo, hacia nuestro cuerpo. Lo puedo adaptar con la palma, pero también puedo sentirlo con el reverso. Y vais pasando de un brazo a otro. De momento solo estamos con esta parte alta de nuestro cuerpo. Si queréis cerrar los ojos para observar mejor, cómo deslizo la mano, cuánto puedo abarcar, cómo puedo pasar de un brazo a otro. Sin tener los ojos cerrados, visualizar vuestro cuerpo, vuestros dedos. Cuando es un músculo, cuando el cuerpo es esa parte redonda, cuando es lisa, plana, dónde está el hueso, dónde el músculo. Muy bien. Vamos poco a poco a ir hacia la cabeza. Igual, cómo acoplo esa mano a las formas que tiene la cabeza. Esos huecos que tenemos. ¿Cómo puedo acoplar la palma? ¿Cómo puedo sentir con el reverso? ¿Puedo parar la palma? Y si estuviésemos haciendo una radiografía? Vamos descubriendo nuestra cabeza, nuestra cara, nuestro rostro. Muy bien. Y vamos bajando por la zona del pecho, el abdomen, lumbares, cómo paso con la palma de la mano y el reverso cómo puedo pasar a lo mejor y sentir desde el brazo voy hacia las piernas deslizo no sólo con las manos sino con el brazo y voy a ir ahora desde esta sensación de contacto voy a ir hacia todo el cuerpo voy deslizando adaptando mi mano mi brazo, mi cuerpo se va moviendo porque también me adapto a que ese brazo abarque lo más que pueda siempre hay un contacto grande o pequeño desde un dedo la mano un brazo y por qué no si puedo con un pie con una pierna eso muy bien poco a poco vas a ir parando muy bien y paro vale bueno os he hecho un gran recorrido por todo tenemos hasta aplausos sigo un hilo y recorrido por toda nuestra nuestra piel la piel es el órgano más grande que tenemos bien pues vamos ahora articular un poquito ahí los hombros vamos a articular aquí eso voy a sentir esos círculos de los hombros como van hacia atrás desde el homóplato voy hacia adelante muy bien voy aquí los codos como articulo solo la zona del codo hacia adentro y hacia afuera puedo girar uno o el otro o en direcciones opuestas o a la misma dirección ¿sí? sería ahí y a lo mejor si es contrario sería aquí voy jugando con estos movimientos de articulación de codo muy bien bien voy flexionando aquí no estoy quieto voy moviéndome eso sintiendo ahí también la planta del pie abriendo aquí bien y de aquí pasando por el hombro de la mano hacia arriba hacia afuera llego siempre la mano ahí hacia el hombro para doblar bien el codo y como serían los laterales puedo ir uno y otro puedo cambiar los dos o puedo ir uno hacia arriba y otro hacia abajo normal lateral voy alternando en ser simétricos o no puedo ir uno y el otro quieto marcando direcciones contrarias muy bien muñecas hacemos giros cambio el sentido y ahí alternamos a lo mejor van los dos al mismo dirección cambiamos solo es la muñeca bien voy a articular muñeca codo hombro sí es como están sueltos los brazos muy sueltos son como culebrillas y manejo soy consciente que estoy manejando el codo el hombro la muñeca hay unas rotaciones bien vamos a entrar en estas rotaciones así que vamos a ir hacia adentro y hacia afuera hacia adentro y hacia afuera observo como los homócratos se juntan cuando voy hacia afuera se separan cuando voy con uno bajo ahí con el hacia adentro y hacia afuera muy bien seguimos con todo y vamos a articular todo el brazo desde la muñeca el hombro y el codo rotando girando somos un alambre blanco mi cuerpo mi cuerpo se adapta a estos movimientos de brazos con el hombro Muy bien, y vale, bien, paramos, bien, vamos aquí, vamos a abrir y cerrar aquí ahora las manos, las abrimos y las cerramos, aquí, lo hacemos como si agarraseis algo, muy bien, y al momento, aquí, bien, ¿puedo atraer o puedo sacar ahí? Bien, si, no sé abrir y cerrar, soy consciente, si sale ahí o si entra, si agarro o si doy, bien, dedos, bien, vamos con la cadera, cambios de peso, doblo las rodillas, ¿sí? Bien, aquí, cambiamos de peso, ahí, ahí, como muy bien, que va de un lado a otro, y voy a hacer giros de la cadera, como si dibujase un 8, ¿sí? Imaginamos que tenemos aquí un péndulo, y mi péndulo va a marcar un 8 en el suelo, ¿sí? Lo dibujo desde aquí, desde el perinero, y ahí, las rodillas, veis, que se van a ir metiendo y van fuera, porque estoy dibujando con mi cadera un 8 tumbado, es un poco difícil, o sea, es difícil así la distancia que nos veo, que nos puedo corregir, pero hacer ese torcer, ¿sí? Es lo mismo como cuando, es lo de las manos, ¿sí? Pues como veis con las manos, dibujando ese 8 en el suelo, podéis hacerlo con las manos, y vais marcando las mismas direcciones que llevan las manos, muy bien, ahora lo complicado va a ser el al revés, la dirección contraria, pero, 8, ahí, venido con las manos, para seguir con esa dirección, la cadera se va a ir moviendo, haciendo ese 8, eso, muy bien, eso es, bien, muy bien, vale, vamos aquí, costados, costados, subo un poquito ahí el hombro, para que la caja tráfica se mueva, ¿sí? Simplemente vamos dirigiendo ahí, costado, ¿de acuerdo? vamos ahí, bien, muy bien, vale, vamos aquí, péndulos de brazos, hacia adelante y hacia atrás, y mi cuerpo sale, mi cuerpo entra, ahí, el torso arriba, abajo, arriba, abajo, y arriba, abajo, dibujamos, una onda, que sube, el pecho va hacia arriba, uno, ¿sí? Tronchar el cuello, y sujetando ahí el cuello, muy bien, queda aquí, y péndulo, muy bien, soy un pulco que se va a ir moviendo, bien, saliendo al otro, muy bien, círculo, es el torso, el que se está desplazando, el cintura para arriba, ¿sí? estamos dibujando ahí un círculo, cambia el sentido, cuidado con la espalda, cuando va un poquito, va un poquito atrás, pero alargando, ¿sí? No tronchando, ¿de acuerdo? Cuida con esto, mirad, ¿sí? Mi cadera está ahí, quieta, no está ahí, yo con eso, ¿sí? Solo es un alargando desde aquí, nada más, no troncho la cintura, muy bien, muy bien, y aparto, ahí, muy bien, voy a ir bajando, para eso voy abriendo un poquito más las piernas, llevo el peso, un nuevo a otro, voy hacia arriba, cabeza relajada, no hay tensión en el cuello, arriba, y voy bajando, y relajo la cabeza, y voy subiendo, muy bien, muy bien, voy a ir con los péndulos, con las piernas, hacia atrás, y hacia adelante, como queráis, con los pies, ¿sí? puedo dar un paso, puedo dar varios, voy entrando en ese péndulo, puedo ir con un pie solo, o puedo ir con varios pasos, con un pie solo, cambiando al otro, o dando varios pasos, muy bien, bien, vamos a hacer ahora, círculos, ¿sí? desde aquí, como marco mi círculo, andando, hago un círculo, y enlace a, ahí, y ahora, voy al otro lado, y hago ahí, otro círculo, ¿sí? y voy, círculo, no es sobre nosotros, sino marcando bien ese círculo en el suelo, realmente parece como un ocho, si os dais cuenta, que estamos dibujando en el suelo, porque siempre llegamos a este punto central, donde se cruza, muy bien, vale, paramos, vamos a coger el pañuelo, vamos a coger aquí el pañuelo, vamos a sentir este pañuelo, primero, ¿sí? ¿qué tamaño tiene? voy observando, cuánto abarco con los brazos, bueno, ya tenemos aquí al gato, ¿sí? si me cubre mucho, simplemente observo, cuánto es, qué peso tiene, qué suavidad, nada más, cuánto puedo extender, voy a ir desplazándome por el espacio, solo observando, estas características que brinda el pañuelo, ¿sí? cuánto abarca, qué peso tiene, cuánto puedo moberlo, sin más, cuánto me puede tapar, cuánto me puede tapar, vais sintiendo, otras características, cuánto puedo doblar, desde donde le puedo agarrar, que es lo que quiero que me cubra, como puedo mover este pañuelo. Este pañuelo ya forma parte de mi cuerpo y voy a bailar con él, sintiendo bien esos movimientos que voy a hacer con él, como dibujo el espacio con este pañuelo, como le muevo, desde donde le muevo, como me siento, que dibujos hago en el espacio. Gracias. 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 Vamos de traslado de un sitio a otro. que es lo que hago con él. que posibilidades me da. Muy bien. Vale. Bien. Vale. Bien. 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 Bueno pues. A partir de aquí. Vamos a dejar el palmero. Y vamos a imaginar que tenemos el palmero. Tenemos la parte que hemos hecho, la primera, que era una música más lenta, más de sensación y tal, y esta ha sido más bailada, más libre, entonces tenemos esas cuantas herramientas he utilizado ahí, cómo mi cuerpo se ha adaptado, qué es lo que he hecho con el brazo para mover el pañuelo, sí, cómo la jugaba, cómo le extendía, cómo volaba con él, bueno, tenemos muchas vivencias que hemos tenido con el pañuelo, muy rápidamente, porque esto tiene un proceso a veces más, bueno, suele ser un proceso más lento, en que se taja por parejas y todo esto, pero bueno, vamos a entrar en utilizar la imaginación de todo esto que nos ha movido el cuerpo y cómo hemos bailado con el pañuelo, pero ahora no lo vamos a tener, así que voy a poner una música, voy a buscar una música que no sea ni una cosa ni otra, entonces me voy a ir, algo diferente, totalmente, a ver, bien, vamos a buscar una, esta, ¿vale? imaginamos que tenemos el pañuelo, ¿de acuerdo? entonces, ¿cómo partimos? vamos, ¿desde dónde tengo yo mi pañuelo? primero me quedo ahí, observo que tengo el pañuelo, perdonad, ¿dónde lo tengo? si lo tengo cogido de las manos, si lo tengo a lo mejor envuelto aquí o no, o está muy recogido, muy encinta, o está abierto, observo cómo tengo el pañuelo, y desde aquí ya empiezo a mover el pañuelo, puedo utilizar mi velocidad lenta, o la puedo utilizar más rápida, me imagino que tengo el pañuelo, ¿cuántas cosas he hecho con ese pañuelo cuando le temía? si le enrollaba, si le lanzaba, o si le tiraba por el suelo, ir imaginando vosotros, qué cosas me ofrecía, ¿de acuerdo? vais ahí, vaya, se da un poco corta, vamos entrando, seguimos ahí, vale, con esta, ¿sí? seguimos ahí, seguimos, cada uno tiene su imaginación para jugar con él, mi pañuelo no está, pero yo sí lo siento, totalmente, lo estoy sintiendo poco a poco voy a dejar de coger las manos y ponerlas como pinzas, ¿sí? ya no tengo esa pinza en la que yo ya me olvido de que estoy agarrando, ¿de acuerdo? las manos ya están sueltas, pero sí sigo con esa imaginación, ¿qué cosas he hecho con este pañuelo? y si le envuelve, si le lanzo, si le arrastro, ¿qué direcciones llevaba con él? si le abría y le extendía, si le hacía una pelota, si le sacudía, si le enrollaba, si le sacudía, si le enrollaba, muy bien, poco a poco, voy calmando ese movimiento, voy a hacer movimientos muy pequeños, muy bien, por ahí voy parando, despacio, muy bien, y termino con el pañuelo abierto, cerrado, he hecho una pelota, me sigo moviendo, pero poco a poco voy poniéndole ese final, si me envuelve, si le tengo por el suelo, en cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno, y en cero, ¿vale? muy bien, bien, bueno, pues ahora, imaginaros que vosotras, vosotros vais a ser el pañuelo, ¿de acuerdo? entonces, antes hemos imaginado que teníamos el pañuelo, bien, ahora imaginamos que somos el pañuelo, alguien nos está moviendo, ¿de acuerdo? cuando estamos en clase con más gente, con más compañeros, si se ve ese pañuelo, que mi compañero está moviendo, y yo veo el pañuelo que se mueve, bueno, pues ahora, como no tenemos esa opción, vamos a utilizar todavía más esa imaginación, imaginamos que somos el pañuelo, y que mi compañero está moviendo el pañuelo, ahora no le puedo ver, claro, no veo cómo mueve el pañuelo, por ejemplo, pero, a ver si el gato me deja, Nico, bien, ya hay que imaginar que cuando está aquí, y vuestro compañero va a mover, va a bailar esto, ¿sí? bien, yo, ¿cómo lo haría siendo pañuelo? pues a lo mejor yo haría, yo soy ese pañuelo, pero, ahora no tenemos a ese compañero que me va a estar dibujando, ¿no? en el espacio, entonces voy a imaginar todavía eso, cómo mi compañero movería, ¿de acuerdo? vale, pues voy a poner una música, y vamos a trabajar desde ahí, ¿sí? muy bien vale, desde aquí, ¿sí? está moviendo el pañuelo, el compañero, pues yo me lo voy a imaginar, yo soy un pañuelo, como ese pañuelo, ya que no tenemos a compañero, vamos a recurrir a lo que hemos trabajado, a lo que hemos hecho, ¿sí? nos vamos a sentir ese pañuelo que hemos movido, ¿de acuerdo? muy bien como se envolvía, como le hacíamos esa pelota, como le estirábamos, como le agitábamos, como le extendíamos, bueno, cada uno que piense y se imagine que es un pañuelo, bueno, pues como le hacíamos, como le hicimos cosas, Gracias por ver el video. 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 En tres, en dos, y en uno, paramos, vale, muy bien, vale. Gracias por ver el video. No tiene nada que ver con cuando hemos imaginado que teníamos el pañuelo. Aquí el cuerpo se ha movido de diferentes maneras. A ver, tiene otras sensaciones diferentes, tiene unas sensaciones muy curvas, muy de abandono, de sacudidas, de retorcer, ¿sí? Un poco es la calidad del movimiento que tiene un pañuelo, ¿no? Es fácil, manejable, manejable, bueno, pues así nuestro cuerpo se ha convertido en pañuelo. Pues dejamos aquí el trabajo, ¿sí? Bien, me imagino que hayáis sentido todas esas sensaciones que nos ha ofrecido el pañuelo al principio y como las hemos lanzado desde lo abstracto, ¿no? Desde esa sensación de tenerlo, pero no lo teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a estirar un poquito, ¿vale? Voy a poner un poco de música y estiramos ahí un poco. Vale. Voy a ir aquí, voy a estirar y engancho y tiro a flojos rodillas con la cadera. Bien. Ahí estiro y estiro. Y suelto, bajo la cabeza, voy buscando el pedorno del cuerpo. Ahí bajo, suelto ahí la espalda. Ahí, doble rodillas, subo el pedorno, mirando el ombligo. Y queda, coloco las manos, dejo el peso. Subo. Y aquí. Muy bien. Bien. Voy a mirar hacia arriba. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Muy bien. Ahora. Voy a estirar aquí. Voy a abrir, voy a estirar aquí. Cambio. Ahí abro y cruzo ahí. Muy bien. Y voy hacia abajo, rodando. Y arriba. Bueno, pues, espero que os haya gustado este trabajo del pañuelo. Y espero que os haya gustado. Y que hayáis disfrutado tanto con el pañuelo cuando lo teníais, cuando no lo teníais y habéis sentido ese pañuelo. O cuando habéis sido vosotros mismos ese pañuelo. Bueno, pues, gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego. Y aquí ya está. Y aquí está. Gracias por ver el video.